¡Largaron! Trata de hacer la delantera rápidamente por el interior de la pista, el número uno. Seguido por el número de Don El Papaco, tercero. Ingresa fuerte por el medio del número de la mina. Estirando. ¡Largaron! ¡Tos cuerpos de ventaja, Tupito! ¡Largaron! 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 Trata de hacer la delantera rápidamente por el interior de la pista, el número uno. Seguido por el número de Don El Papaco, tercero. Ingresa fuerte por el medio del número de la mina. Estirando. ¡Largaron! 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 ¡Largaron!